data 7 noticias, Ushuaia, tierra del fuego, Argentina Pablo, la verdad que es una gran idea recibirte como siempre en Ushuaia que está complejo amigo, mirá el calor que hace adentro, que se divirtió la gente eso es lo importante, vivimos, este era el día más largo lo mandamos cumbia como tenía que ser, la gente saltó, cantó, se divirtió bueno, nos vamos hechos, nos vamos hechos porque salió todo como tenía que salir no hubo ningún desperfecto, el show salió hermoso así que nada, contento, contento para este fin de año terminar el 2021 con este show multitudinario acá en Ushuaia se ha marcado como siempre, la humildad y el cariño que tenés a la gente punto a punto, vayas donde vayas y eso es muy importante lo importante, sí, obvio, por supuesto, pero también es dar el show y que la gente ver como se pone eufórica eso es cuando culmina todo así que, muchas gracias Ushuaia se ve hasta la próxima, quien te dice que nos vemos en la noche más larga andás a vos gracias chao, gracias chatti, 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 chatti